¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, pues! Mierda. ¿Cómo estás, monito? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! Este, dime, ¿bien de todas es la más malvada y perversa? ¡Mierda! ¡Claro que yo soy la más malvada y perversa! ¿Les queda alguna duda? ¡No! ¡Ay, qué bueno! Porque si no les pongo cara de sapo, ¿eh? Y como esto es un musical, ¿verdad? ¡Ah, música, maestro, para que vean lo malvada que soy! ¡Ay, por favor! ¡Ja, ja, ja! Una vez fui como tú, yo también pude Luego de que un amor me dañara el corazón Pero yo me endurecí y ahora soy quien soy ¿Dónde esta bruja venderás? ¿Dónde esta bruja venderás? ¡Yo te quiero preguntar! ¡Ja, ja, 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 ja! De repasar tu vida dándoles bondad Más los buenos no devuelven lo que vos No quieres ser podrido, malvada y tú Lo que no me encuentran de verdad en la maldad Desde aquel fatal error mi vida emendé Soy la emperatriz del mal, mi esfuerzo me gozó Ahora va llegando el día que venga mi hedor Y sobre mi venganza sí, mi hermoso y fiel hedor Debes ser como Mila, tendrás una vida genial Debes ser codiciosa, malvada expresión Y cuando cumpla lo que yo les ordené Verán que soy la emperatriz del mal, lo sé No quieres ser malvada y no quieres ser buena de verdad en la maldad No perdamos más el tiempo y ellos siguen ahí Ocupando nuestro sitio, creiéndose de mí Yo no espero triste el mal, vengan y mi error Poderosa, fuerte, loca